Finanzas para todos. Hay que iniciar nuestra semana con tendencia positiva. Recibimos aquí en nuestro estudio a Roberto Arecheverra Pacheco, Secretario de Desarrollo Económico y también el Burú de las Finanzas. Qué gusto saludarte, David, y saludar a todo el auditorio. Y te quisiera arrancar con una pregunta para ti. A ver. ¿Utilizas y sabes plenamente todas las capacidades de tu aplicación de banca electrónica en tu celular? No, no todas, la verdad. Y mucha gente no la conocemos porque la realidad es que solo vemos nuestro saldo, verificamos algunos movimientos y de repente hacemos alguna transferencia de dinero. Pero la aplicación del celular que tienes, esa banca electrónica que tienes en ese smartphone, tiene capacidades que vale la pena que conozcas. Y hoy vamos a hablar justamente de eso. ¿Qué tipo de capacidades? Primero, pues además de conocer tu saldo, tus movimientos, bajar tu estado de cuenta, porque de repente esto es muy útil porque llegas a pedir o llegas a hacer algún trámite y te dicen, el estado de cuenta bancario. Y dices, ching, ¿de dónde lo saco? El correo no me llegó, la última, digamos, entrega física a la casa. Pues lo puedes bajar de tu aplicación de banca electrónica. Pero también puedes hacer otras cosas muy interesantes. Por ejemplo, si tú quieres empezar a tener tu hábito del ahorro, muchas aplicaciones te permiten tener un ahorro programado. Esto es, oye, ¿puedo programar que cada quincena me manden a mi ahorro de banca electrónica? 200 pesos, 500 pesos, la cantidad que tú quieras. Y así, de alguna manera, forzas el que vayas haciendo el hábito del ahorro. También puedes hacer traspasos no solo a través de la tradicional transferencia que se tiene ahí. Hay una aplicación y una tecnología que en conjunto con la banca, el Banco de México desarrolló y que se llama CODI. Cada banco lo llama de manera distinta. Pero en general, la plataforma, digamos, que le da sustento a todo esto, se llama CODI y es creada por el Banco de México. Y tan solo con el celular puedes enviar transferencias de manera muy rápida sin tener que pasar por el engorroso trámite de dar de alta la cuenta, pásame tu cuenta clave, pon todos los dígitos, que además no te los puedes grabar de memoria, salvo excepciones, porque tienes que poner todos los dígitos, ya se te olvidó, ya lo pusiste mal. Con CODI, con el teléfono celular, puedes enviar esas transferencias, lo cual es sumamente importante. Pero también puedes hacer otras cosas que te pueden facilitar la vida. ¿Cómo qué? Pagar servicios. Desde el cable, el teléfono, la luz, el agua, etcétera, etcétera. Y esto te ayuda para que puedas tener más tiempo libre para ti, para dedicarlo a tu familia o bien para poder hacer alguna actividad formativa. En la medida que aprendamos a usar nuestra aplicación de banca electrónica que tenemos en nuestro celular o en nuestra computadora, de acuerdo al uso que tú quisieras darle, pues efectivamente tendrás oportunidades de poder tener una vida más sencilla desde el punto de vista de ahorrarte, hacer esa fila enorme en el banco que a veces tenemos y que nos puede quitar primero por el traslado de 15 a 20 minutos de ida, 15 a 20 minutos de regreso, más la hora u hora y media que hacemos fila en el banco. Así que te invito a que el día de hoy abras tu aplicación bancaria y que analices qué se tiene ahí. Todos los bancos tienen temas de ayuda, temas de tutoriales, de forma que puedas profundizar qué es lo que puedes hacer con tu aplicación y que identifiques qué cosas son útiles para ti y que a partir de hoy empiezas a hacer tu vida más fácil financieramente, hablando a través de la banca electrónica que tenemos cada uno, cada una en nuestro smartphone. Sí, porque de pronto nada más sabemos cómo hacer alguna transferencia, pero muchas otras cosas ni siquiera las entendemos. De pronto ya a veces te aparece algo de la FORE, te aparece inversiones, te aparecen un montón de desplegados y ya le empiezas a picar y es para qué será. Eso cómo se come, ¿no? Así es. Inclusive, mira, una cosa que es muy útil que de repente la gente no sabe del todo es que si tu tía Juanita que vive en Campeche te pide un dinero prestado o le tienes que pagar algo porque te hizo algún trámite, puedes mandarle a través de un QR, ya el banco lo acepta en algunos casos, para que pueda hacer un retiro sin tarjeta en un cajero automático de tu banco de forma tal que le puedas enviar ese dinero. Ya hay muchas cosas que hacen muy sencillo el tema de pagos y debemos sentirnos orgullosos del sistema de pagos, David, porque resulta que México tiene uno de los mejores sistemas de pagos a nivel mundial. Así como hay cosas que de repente quisiéramos ser mejores y que tenemos muchas áreas de oportunidad. En la parte de pagos, México es uno de los países que mejor sistema de pagos tiene. Mandas transferencias en segundos y se reflejan realmente en segundos entre tus transacciones. Si tienes una cuenta, por ejemplo, con una casa de bolsa y quieres hacer un retiro, se ve en segundos reflejado en tu cuenta de cheques. Eso no sucede en Estados Unidos. CODI, que es una de las grandes plataformas con las que pagamos, también tiene su homólogo en Estados Unidos, se llama CELE, pero realmente allá no funciona tan bien como aquí. Nos debemos de sentirmos orgullosos de lo que ha hecho nuestro Banco de México. Qué interesante eso. Es un rato que de verdad no tenía en el radar, pero también a través de esta aplicación podemos hacer incluso retiros sin tarjeta en los cajeros. Así es. Se te perdió tu tarjeta y quieres hacer un retiro, sacas tu QR, vas al cajero y el cajero lo escanea o te pide algún código y puedes hacer el retiro de dinero. O bien estar bloqueando la tarjeta cuando algo... Ese es un tema muy útil y gracias por comentarlo, David, porque efectivamente la seguridad, sobre todo en transacciones en Internet, es clave. Entonces tú puedes, en algunos casos, la plataforma bancaria te permite bloquear compras por Internet o compras con la tarjeta en físico o ambas. De tal manera que tú puedas controlar cuándo quieres hacer ese tipo de transacción y no llevarte una sorpresa. Porque si de repente dices, oye, pues en esta semana no tengo previsto gastar nada con mi tarjeta de débito, pues la bloqueas y entonces sabes que no va a haber ninguna transacción. Pero de repente quieres comprar algo porque empiezan las ofertas de alguna plataforma electrónica, que sabemos que además va a ser así esta semana. Ah, ya mero. Sí, pues ahí puedes habilitar tu tarjeta y hacer alguna comprita. ¿Qué les parece? De verdad que tengan muy a la mano ese tipo de información, que es fundamental. De igual manera, ¿dónde te pueden estar contactando? Muchas gracias, estimado David. Pues mira, donde pueden encontrar muchos contenidos, mucho análisis, información, es en Aldea Financiera. Ahí les invito que me puedan buscar. Aquí miren, lo pueden ver así, Aldea Financiera. Así tal cual, con ese loguito. Y por supuesto que me dará mucho gusto recibir sus comentarios y de qué cosas quieren que hablemos aquí, en este programa. Y por supuesto, en los contenidos de Aldea Financiera. Por ahí los espero. ¿Y el gurú de las finanzas? Y el gurú de las finanzas, que ahí también es una iniciativa muy bonita, donde estamos dando algunas conferencias, donde recientemente creamos una que también está a sus órdenes, que se llama Los Secretos del Éxito Financiero. Cuesta más no saber. ¿Qué le parece? Y si le gusta leer, también ahí está disponible. Ah, sí, mi libro, que está disponible en la plataforma más famosa de comercio electrónico, que tiene una carita feliz cuando llega a tu casa a la caja. Y ahí puedes comprar el libro Puedo Llegar. Tu camino a la libertad financiera comienza por el primer paso. Y bueno, pues va a estar a la oferta en los siguientes días, porque esta plataforma va a tener ofertas. Así que he tenido testimonios muy bonitos, David, donde la gente me dice, oye, yo tenía cinco años sin leer un libro. Lo empecé un jueves y lo terminé el domingo. Gente que se lo ha regalado a su familia, porque verdaderamente enseña cómo tener un cambio de óptica en la manera de ahorrar, pero también de vivir tu vida. Y eso creo que puede ser enriquecedor para cualquiera. Sobre todo los hábitos es lo más importante. 21 días para generar un hábito. Así es. En este lado, muchísimas gracias. Gracias, David. Y un abrazo y un saludo a todo el auditorio.